Hola chicos, este vídeo es un vídeo que he querido hacer desde hace bastante tiempo porque sé que muchos de vosotros a veces me decís que tenéis preguntas y todo eso y sé que muchas veces o no me da tiempo contestarlas o lo que sea entonces lo que he hecho es que en Instagram he puesto una encuesta pidiendo que vosotros me pongáis preguntas, ¿vale? y entonces hoy, como muchos me habéis tenido que os enseñe como mi rutina de maquillaje os lo voy a enseñar he hecho capturas de preguntas que me habéis estado haciendo no he hecho capturas de todas porque sí que es verdad que hay muchas preguntas que se repetían entonces voy a estar contestando a las preguntas así que más me habéis hecho, ¿vale? pero primero os voy a enseñar lo primero que hago de maquillaje, ¿vale? lo tengo todo en este bolsito, casi todo luego hay cosas que tengo aparte en mis cajones pero no lo uso tanto, ¿vale? aquí tengo como lo principal entonces lo primero que hago es corrector porque no uso base porque nunca he usado base lo habré usado alguna vez pero no me gusta mucho porque después es como que no me gusta tener como la sensación de que tengo un montón de maquillaje en la cara por alguna razón así que nos saltamos lo de la base y me voy a echar corrector a veces uso este y a veces uso este que uno es más oscuro que el otro como podéis ver pero es que depende yo a veces tengo la piel que me pongo este y se ve muy oscuro y a veces al revés me pongo el otro y se ve demasiado clarito y no sé, es difícil pero bueno, mira, me echo por aquí por aquí y luego, bueno, si tengo grandos o lo que sea o sea, ahora mismo tengo la cara un poco llena como podéis ver pero tampoco me tapo todo o sea, simplemente un poquito y después lo que hago es que cojo una brochita un pincel como lo llaméis y me lo voy difuminando así y chicos, bueno sé que hay mucha gente que no me conoce mucho o sea, me habéis estado preguntando mucho que cuántos años tengo que cuándo es mi cumple entonces, tengo 16 años y cumplo el 30 de agosto o sea, que soy del 2007 chicos, lo siguiente que hago es que me echo el contorno, el bronceador no sé cómo se llama porque la gente lo llama diferente yo no entiendo muy bien la diferencia pero bueno, mira yo tenía este que se me ha roto porque el otro día me lo estaba echando y se me cayó y podría seguir usando este pero lo que pasa es que el color, o sea, está bien pero se me estaba como desgastando y por alguna razón o sea, el color no se veía tan bien entonces, esta mañana estuve en el centro comercial con mi padre porque tenía que comprarme mascarilla para el pelo y me compré este que es así que nunca lo he probado y lo vamos a probar ahora así que yo lo que hago bueno, vamos a abrirlo mirad, mirad así dos colores que quería comprar no que sea así como en barrita pero no lo tenían porque se les había acabado vamos a coger yo cojo esta brochita y voy a coger el color más oscuro no sé cómo va a ser chicos por dentro lo he probado pero uy, sigue pinta vale, veis es que el otro estaba acostumbrada a que no pinte tanto por alguna razón o sea, podía escoger un montón y no se veía y bueno, he estado por aquí por aquí un poco más vale, por aquí así que no se nota mucho pero luego acaba notándose entonces así no sé muy bien de qué sirve el más el más clarito o sea yo tenía uno así más clarito pero nunca lo he usado siempre he hecho así y ya está porque tampoco me he hecho demasiado maquillaje vale así está bien aunque no se note mucho y después cojo esto vale que bueno, es una brochita así pequeñita cojo un poco y me lo echo aquí en la nariz por aquí por aquí encima que bueno ahora no se nota demasiado pero realmente en persona se nota más y un poquito por aquí y por aquí y ya está luego otra pregunta que me habéis estado haciendo mucho es dónde he vivido y dónde estoy viviendo ahora entonces os cuento yo he vivido en tres países en España en Rusia y bueno en Andorra pero no nos terminó de gustar Andorra en sí que el cole me encantaba pero aparte de eso y ahora mismo estamos en España de momento que a lo mejor este verano nos mudamos no os voy a decir a dónde pero bueno si acabamos mudándonos al final pues ya os diré a dónde bueno mirad para que veáis ha quedado así sabéis que esto es como un poquito más oscuro que esto no se nota mucho pero no sé siempre me lo hago y me gusta hacérmelo así que sé que a veces no tiene mucho sentido y eso pero bueno ahora toca el colorete y otra pregunta que me habéis estado haciendo es dónde compro mi ropa porque o sea sé que muchas veces siempre que me pongo algo me preguntáis que si dónde has comprado tal cosa tal cosa yo siempre os intento contestar pero bueno la tienda en la que normalmente suelo comprar cosas es el Bershka siempre o sea siempre cuando voy al centro comercial el primer sitio al que entro es el Bershka y casi toda la ropa que tengo es ahí o sea por ejemplo esta que llevo ahora este top me encanta porque no sé es como muy cómodo y pega con todo también porque es negro pero no sé y hoy también me compré esta falda que es la que llevo ahora y no sé la mayoría de cosas que tengo por alguna razón son de ahí vale ahora cojo colorete mirad este me lo compré en el Primor este no cuesta nada pero está muy bien porque dura mucho tiempo entonces me echo un poquito así y lo difumino que más que un colorete es como un tinte esto se puede usar para los labios también y todo eso pero no me echo demasiado porque luego me voy a echar otro entonces hago así a veces uso cosas para apartarme el pelo ahora no he cogido nada por alguna razón pero bueno así tengo mirad tengo este y tengo uno que es así más pero que no es de este color es también así como rojito ¿veis? y este también no tiene mucha diferencia este es un poco más brillante o sea se ve más y este se ve un poco menos pero no hay mucha diferencia luego cojo otro colorete que tengo que es así y cojo una brochita que está mirad que chula es y nada la cojo y hago así y bueno también otro sitio donde compro mucha ropa aparte del Versca yo creo que es el el Pull&Bear y no sé extraigo y no compro tanto ahí luego Zara tampoco porque es que chicos siempre me pasa lo mismo que veo que la gente se compra cosas en Zara luego entro yo al Zara y no está o sea hay cosas que no me gustan pero luego veo a otra gente y siempre les pregunto ¿de dónde es lo que llevas? y siempre dicen del Zara y luego también sé que hay un montón de gente que se compra ropa en el Sein y es que encuentran ropa muy chula y eso yo una vez sí que pedí ropa en el Sein y todo eso pero por alguna razón habían cosas que estaban muy bien y habían otras cosas que se me estropearon en una semana por alguna razón pero me encanta o sea yo tengo la aplicación del Sein en el móvil para poder yo que sé ver que hay todo eso y hay cosas chulas pero lo que pasa es que no sé si me van a durar o no entonces acabo sin comprarme nada pero bueno vale ahora que me he echado el colorete lo que voy a hacer es que me he echado esto que es iluminador casi todo lo que tengo se compra en el Primor y si no es en el Primor es en el en el Druni o sea siempre todo lo que me compro es de ahí o si no me lo pido pero casi nunca me he pedido maquillaje siempre he ido como a las tiendas porque me gusta más comprar las cosas en las tiendas que online por alguna razón vale así y luego un poquito por aquí y por aquí así y me lo difumino y ya está me han hecho una pregunta de ¿por qué no tienes un canal de ASMR? y chicos a mí los ASMR mirad yo los sé que a la gente les relaja a mí no me relaja a mí todo lo contrario no me gusta nada o sea yo lo escucho y me molesta estar escuchándolo por alguna razón pero bueno o sea que el ASMR no me gusta verlo y bueno mucho menos hacer mi propio canal o hacer vídeos sobre ASMR bueno otra pregunta que me han hecho es si estudiar online es mejor que estudiar presencial y la verdad es que yo creo que depende mucho de lo que te guste a ti y lo que hagas tú o sea si tú por ejemplo yo qué sé te gusta ir al cole y todo eso pero no tienes tiempo o sea si tú tienes poco tiempo para lo que quieras hacer o sea yo por ejemplo con los vídeos y todo eso es como que yo iba yo iba al cole y no me daba tiempo porque llegaba a casa a las 6 de la tarde y sabéis que cuando queréis grabar cosas da igual si son tiktoks o vídeos da igual siempre es como que no lo sé cuando a partir de las 6 pues ya se va el sol y no queda tan bonito porque a mí me gusta grabar cuando es de día porque queda mejor entonces claro se va el sol y todo y luego encima vienes cansado y no te apetece hacer nada y a lo mejor tienes exámenes y tampoco te da tiempo para hacer lo que tú quieres entonces pues eso un poco no sé es básicamente que si tú vas a bachillerato no te va a dar tiempo para mucho más entonces yo ahora hago uno que es online a distancia y pues me da más tiempo para hacer las cosas que yo quiero porque básicamente tienes las clases pero luego los deberes no sé es como que te da más tienes más tiempo para hacer tus cosas puedes hacerlo más o menos cuando tú quieras a la hora que tú quieras entonces pues me gusta bastante mirad ahora lo que he hecho es pintarme las cejas que con esta brocha que está rota porque se me rompió el otro día el otro día la cogí y se me partió pero bueno y uso esto que es una paleta que yo tengo y uso este color de aquí ¿veis? esto es lo del contorno que os dije antes pero no me gusta el color es muy clarito y a mí me parece que me lo he hecho y no me hace nada pero bueno entonces ahora cojo esto que es un gel para las cejas y hago así ya está es que no me he hecho nada más vale mirad aquí tengo otra pregunta que me han hecho y es como es mi letra en ruso entonces he estado buscando porque claro ya llevo dos años sin estudiar en Rusia entonces pues ya no escribo en ruso porque no me hace falta pero mira he encontrado una foto de unos deberes que le mandé a una amiga para que se copie y es más o menos así mi letra realmente a lo mejor bueno a vosotros probablemente no os lo parecerá pero escribo bastante entendible porque hay mucha gente que escribe de una manera que ves y no entiendes nada yo siempre intentaba escribir de la manera más entendible posible y nada así era mi letra pero al principio en cuanto llegué a Rusia mi letra era malísima o sea no podías entender nada de lo que yo escribía pero poco a poco la fui mejorando y siempre intento tener buena letra y pues no sé no estaba tan mal mirad ahora lo que voy a hacer es hacerme el eyeliner que esto me cuesta si no es con el espejo del baño pero mirad simplemente hago así una rayita así no muy larga y así que a ver no me ha salido muy 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 bien pero bueno ahora lo que hago es que me la pinto y ya está ahora os enseño como queda a ver chicos no me ha quedado muy recto o sea no me han quedado iguales pero está bien y otra pregunta que me habéis estado haciendo mucho es como he hecho que me crezca el pelo tanto porque yo en verano mirad os voy a enseñar un tiktok para que veáis más o menos como tenía el pelo vale yo tenía el pelo hasta aquí o sea bastante largo no era tan tan largo pero para mí era bastante largo vale entonces que pasó con ese pelo que lo tenía muy quemado o sea de hecho una vez hice un tiktok en el que ponía se me ha quedado sin sonido pero bueno ponía no te puedes planchar tanto el pelo te lo vas a acabar quemando y había un montón de gente que comentaba pero si ya lo tienes quemado de qué hablas o sea básicamente quería decir yo con el tiktok que me daba igual quemármelo y yo igualmente me lo voy a planchar porque me gusta como queda planchado y nada entonces acabé cortándome el pelo chicos y me quedó mirad me quedó por aquí porque todo lo demás todo lo que tenía hasta aquí pues lo tenía quemado y nada entonces en tres meses más o menos me ha crecido y me llega por aquí vale que a ver no es demasiado largo obviamente no es muy largo pero es mucho o sea de aquí a aquí en tres meses pues es bastante entonces pues me han estado preguntando y yo lo que he empezado a hacer es plancharme un poco menos al pelo o sea sigo lavándomelo igual y tal pero lo que hago es que cuando salgo de la ducha a veces me lo seco y no me lo plancho que queda peor pero no sé a veces a veces pues para que mis puntas estén sanas y todo eso y bueno en general mi pelo pues está bien y y luego también el otro día se me acabó el champú entonces fui al primor y me compré un champú de cebolla porque me estaba saliendo en tiktok demasiado entonces pues dije vale pues me voy a comprar un champú de cebolla a ver si sí que ayuda porque se supone que ese champú lo que hace es que hace que te crezca el pelo más rápido no sé cómo funciona pero supuestamente funciona entonces me lo compré y pero eso fue hace más o menos como un mes algo así no lo sé también después de plancharme el pelo me he hecho aceite por eso se ve como un poquito más brillante o sea no sé si lo notáis vale no sé si me lo habíais visto antes pero es como que ha empezado a brillar un poco más mi pelo y también antes de irme a dormir me hago una trenza o sea simplemente cojo el pelo me hago una trenza y duermo con la trenza porque se supone que cuando durmes con el pelo suelto luego se te entrega un montón y se te rompe y tal no sé como a mí no me molesta hacerme una trenza para dormir pues lo hago y ya está me ha empezado a crecer un poco más rápido y quiero que el pelo me llegue hasta el ombligo vamos a ver si lo puedo conseguir no sé me parece muy difícil pero yo creo que con tiempo pues se puede conseguir y bueno me acabo de echar el rimel que es este que es del primor no sé bueno eso sí mirad es de esta marca se llama Vivien Sabo no sé no tengo nada de esta marca pero lo encontré y es como es resistente al agua entonces pues me lo compré por eso y está bien pero yo el rimel no lo uso mucho o sea no no sé siempre lo uso por usar más o menos y lo siguiente que voy a usar es esto que es un lápiz para los labios lo he hecho por aquí debajo vale hay otra pregunta que pone que dónde quiero vivir en el futuro a ver esta es una pregunta muy difícil porque yo no sé dónde vamos a estar el año que viene por ejemplo yo no sé si vamos a estar en España probablemente pero no sé en qué parte del mundo estaremos entonces no lo sé depende mucho o sea yo siempre he querido vivir en Estados Unidos pero de hecho ahora iremos pronto por si no habéis visto mis otros vídeos iremos pronto a Estados Unidos entonces pues he estado una vez pero no me acuerdo muy bien de cómo era entonces pues quiero ir quiero yo qué sé acordarme de cómo era y básicamente eso pero depende mucho o sea a lo mejor en algún momento digo quiero vivir en Australia no a ver Australia no creo pero yo qué sé o sea depende mucho de cómo qué es lo que me apetezca a mí en dos años o tres o cuando quiera irme yo a vivir a algún sitio vale y otra pregunta que me habéis hecho mucho si no me cuesta cambiar de colegio tanto y a ver mira estoy usando esto que es crema para los labios pero pinta un poco ¿veis? no sé porque ahora mismo se me secan mucho entonces pues o me he hecho brillo o aceite o me he hecho esto que es como una crema entonces pinta un poco pero hidrata también y bueno entonces lo de cambiar de colegio de colegio tanto la primera vez que cambié sé que mis padres me lo dijeron y yo me puse muy triste pero eso fue como con ocho años algo así pero luego fui al colegio nuevo y me encantó o sea no sé me gustó mucho cambiar y luego de España nos fuimos a Rusia entonces obviamente aquí dejé el colegio dejé a todos mis amigos y eso pero a mí me hacía ilusión porque nunca me había ido a vivir a otro país entonces es como que no me puse nada triste yo tenía ganas de irme entonces pues nos fuimos y tal me lo pasé genial luego cuando nos vinimos de Rusia a España que bueno fui a un colegio en Andorra esa vez sí que me puse muy triste porque mis amigos de ahí yo creo que bueno son mis mejores amigos y siguen siéndolo entonces pues me puse un poco más triste obviamente pero yo que sé yo dije pues ya volveré cuando todo se arregle y eso y bueno entonces después en Andorra también me lo pasé bien o sea me gustó mucho estar ahí y después de Andorra a España también me costó un poco porque es como que no sé también me lo pasé muy bien y eso y luego empezar un cole nuevo en enero o sea ya sé que es un poco más difícil y después cuando acabé el cole aquí en España en el año pasado o sea yo mi último año fue cuarto de la ESO entonces me gradué de cuarto de la ESO y claro no podía seguir yendo a ese cole entonces me cambié a otro pero ya no por cambiarme porque quería cambiarme sino porque no había más cursos ahí entonces pues fui a uno en bachillerato o sea fui a un bachillerato que bueno ese no sé estuvo bien no me gustó mucho la verdad y después simplemente me pasé a online pero ahí en ese colegio yo no tenía muchos amigos o sea hablaba con gente y eso pero no tenía amigos amigos ¿sabes? entonces pues no me costó nada cambiarme a online y ahora que voy a ir a un colegio normal cuando empiece yo segundo de bachillerato pues no sé tengo ganas porque al final echo de menos como que ir a clase con gente y todo eso entonces pues estará bien chicos así es como ha quedado el maquillaje que sí que es verdad que por alguna razón o sea sé que me lo pedís mucho especialmente en TikTok por alguna razón en TikTok se ve diferente que en la cámara pero es el mismo maquillaje y no llevo ningún filtro ni nada pero sigue viéndose diferente por alguna razón no sé si es porque mi móvil pues la cámara es diferente lo que sea pero bueno esto es lo que normalmente me suelo hacer a veces me echo algún que otro brillo de labios de otro color lo que sea a veces me echo sombras a veces últimamente no me he estado haciendo tanto el eyeliner pero sé que me habéis pedido mucho que enseñe como lo hago así que y bueno espero de verdad que os haya gustado este vídeo quiero que las preguntas que vosotros me tengáis que yo no haya contestado me las preguntéis por los comentarios yo intentaré contestar y también en algún vídeo intentaré contestar a las otras preguntas de Instagram que aún no he contestado y bueno ya sabéis dar like comentar suscribiros y nos vemos hasta la próxima chao chau 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 chau